Bien, es el ejercicio de concentración que hace la China. Bueno, bueno, pues ya está. La nota más alta sobre uno de los tres ejercicios, sobre 10. Y la caída... Le va a pasar factura. No me atrevo a decir que se quede fuera de la final, porque ella es la primera de las 16 semifinalistas. Y tienen que pasar todas por ahí. Empezará a hacer barbaridades ahora. Fíjense. La serie... ¡Ay! Se ha hecho daño, ¿eh? Están preparadas... Fíjense el golpe en la pierna. El golpe ha sido sequísimo, muy seco ahí con el... La arista de... De la barra. Esta unión de elementos es muy difícil. Mentalmente están formidablemente bien preparadas. Son como máquinas estas chinas. Desde luego los saltos los hace impecables. Aquí en la axila izquierda... También se nota la marca del golpe contra la barra. ¡Qué pena! Hubiera sido buenísimo tener a esta mujer o a esta niña de 16 años en la final. Se ha tenido que hacer un daño en el muslo, en la parte de atrás. Ahí. Porque se ha pegado un golpe seco ahí. Tremendo. Ahora hace la serie acrobática hacia atrás. Aquí. Mmm, qué daño. Esta es la segunda final en la que se queda fuera. Con la caída de la entrada, vaya. Pero ya con dos caídas... Es muy difícil. A pesar de que queden 15 gimnastas todavía por salir en semifinales. O el pedazo que se ha llevado en la pierna izquierda a esta criatura. Está preparándose la alemana Daria Bijak. La única finalista del equipo alemán. En la tarde de la tarde, voy a hacer un caso de la izquierda. Que es único. Renata Kiss. A mí me hace muchas gracias muchas veces las declaraciones de las gimnastas. Dicen, me podía haber hecho mucho mejor. Y me pregunto por qué he tenido estas notas tan bajas. De hecho, he intentado hacer el triple que ya había prometido. Voy a calentar para el suelo, voy a intentar hacer una presentación perfecta. Pero bueno, es que no tiene más que coger el vídeo, vaya, no creo yo que sea una cosa extraordinaria las notas que le han dado los jueces. Se marcha con un 8,387. La China ha perdido muchísimo, un punto y medio con respecto a las calificaciones, pero son dos caídas. Daría Bijak quedó decimosegunda. Gracias. Gracias. Pierde todas las posibilidades. Pero bueno, meterse en las semifinales siempre le dará experiencia. La policía es la única alemana, además, fíjense, el desequilibrio tan tremendo. Tenía una nota de 8,662. En la clasificación, 7,925. Han bajado incluso la nota de partida. 7,925. Pues vaya inicio que llevamos en este aparato. El otro día fueron muchísimas las gimnastas que se metieron en esta especialidad, que siempre ha sido la más dura en la categoría femenina. Y estuvieron muy bien las notas. Fue uno de los aparatos que las notas más altas hicieron, igual que en la categoría masculina. Las. Caballo con alto. Ahí está Elena. Una nota de partida de 9,80 en su ejercicio. Consiguió un 9,10. Estaba sexta. Vamos a ver. Elenita, como le llama Jesús Carballos, si consigue meterse en las dos finales. Muy bien. Se metió también en la final del campeonato de Europa, en la final de asimétricas. Aquí en los dos ejercicios que ha optado, en los dos se ha metido. Está aguantando muy bien y está disimulando muy bien los desequilibrios. Aunque las jueces se lo saben todo. ¡Ay! Ha puesto la mano. ¡Ay! Mortal atrás con pirueta a caída corbut. 360 grados de giro. Bueno, ahí está. Almudena San José, como siempre, pendiente de las gimnastas. Ahí la tienen. Es la especialista del equipo en la barra. Qué pena ese desequilibrio con la mano. No le ha quedado más remedio que tocar la barra. Y ahora esperar, porque queda mucha competición por delante, para ver si Elena se mete en las finales. Tenía una nota de partida 9-80, consiguió un 9-10. Elena Gómez. Octava en la final de Patras, en la barra. Sexta en la final del Mundial del año pasado, en barra. Una gimnasta que en el Campeonato Europa, en Patras, en suelo, acabó cuarta. También está metida en la final. 9-70, le han bajado una décima en la nota de partida. 8-75 para Elena. Con esta nota se coloca primera. Están las notas durísimas. Desde luego, tienen que salir gimnastas, porque a ver si vemos alguna nota un poco más alta. Está bajando un poco el nivel en este aparato. Esta es Kudmesova. Es rusa, nacionalizada, vulgara. Fíjense qué ejercicio de fuerza está haciendo. No podía competir con el equipo ruso, así que optó por hacerse la maleta y marcharse. Está compitiendo por Bulgaria ahora. Gracias. 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 Qué bien Tiene toda la escuela búlgara, desde luego Rusa, mejor dicho 22 años tiene Desde hace un par de años, el año pasado ya en Gante Participó por Bulgaria Y ahora compite por Bulgaria Ha trasladado su residencia a Sofía Comenzó a los 6 años Entrenó y vivió durante mucho tiempo con Oksana Chusovetina Se marchó a Bulgaria A esperar sus notas ahora a Kudnesova Está Vera Marínova Una periodista Que hizo para la televisión búlgara durante mucho tiempo Los comentarios de gimnasia rítmica y gimnasia artística De platinaje sobre hielo Y que ahora está colaborando En el comité de prensa de la Federación Internacional de Gimnasia Junto a Filipe Silachi Y ha venido a la posición de comentarista de la televisión búlgara Para hacer los comentarios de Eugenia Kudnesova 8'85 Estamos lejos de las notas de clasificación Primera posición de Eugenia Kudnesova Ha mejorado muchísimo Y vamos a ver a Ludmila Ellova La segunda mejor nota De Ludmila Ellova Campeona de Europa Empatras en este aparato 20 años tiene La serie acrobática Hubo tres ejercicios con nota de partida de 10 Antes de ayer Qué bien ha frenado ahí Yo creo que no Vamos, se ha hecho una improvisación ahí Ludmila Ellova Que tiene también Muchas tablas Sabe cómo improvisar Bueno, pues se va a colocar primera Ludmila Ellova Empezó en Moscú Y consiguió ser campeona de la universidad en el año 2001 en China En Tianjin fue la gimnasta reserva en el año 99 Y su trabajo en Gantelas el año pasado Llevó al equipo ruso a ser subcampeona Por equipos en Gantelas el año pasado Desde luego debería colocarse la primera Porque ha hecho el mejor ejercicio hasta ahora Obtuvo un 9-5-62 No salen las notas De marcha ella Yo creo que está segura de que se va a meter entre las ocho finalistas Desde luego a priori Ha sido el mejor ejercicio sin duda Tendrá que colocarse primera Mandará a Elena Gómez a la tercera posición Está preparándose ya Irina Yarovska La ucraniana Se están tomando también con tiempo sus Notas las jueces de la barra Hasta que no salga la nota 9-612 De calle Se coloca con una distancia Pues de Ocho décimas Con respecto a la segunda clasificada Luzmila Luzmila Illova Ya está preparada Irina Yarovska La octava nota En la calificación Gimnasta que puede meterse Teniendo en cuenta los fallos que ha habido En las primeras gimnastas Que han salido Ocho décimas hay de diferencia Entre Kuznesova y Luzmila Illova Primera y segunda clasificada Mañana en la final Pueben a salir de cero Qué bien Cómo ha mantenido el equilibrio En el mortal adelante Sobre un pie Tiene un ritmo mucho más lento Esta gimnasta Pero no para Muy bien Se va a colocar por delante también Buen trabajo Yo creo que ha sido mejor que el del otro día El otro día consiguió un 9-0-62 Hoy ha estado más templada Es una gimnasta De un ritmo más lento Sin parar en ningún instante Coordinando todos los movimientos Uno detrás del otro No nos da la sensación De que las pausas sean Muy prolongadas Otras gimnastas que hacen unas paradas muy largas Se nota mucho Tiene que estar mañana en la final Esta gimnasta Porque tiene un nivel muy bueno Todavía En Barra Lo más que ha conseguido Ha sido la tercera posición En el campeonato de Europa La final de Barra Del campeonato de Europa De hace dos años Desapareció luego De la competición El año pasado en Gante Por equipos quedó sexto Y en Patras No se metió en la final individual Y fue el equipo Ucraniano cuarto Solo se metió en la final de asimétricas Quedó octava Todavía no ha salido su nota Está pendiente Ahí está 9.075 Ha mejorado un poquito Con respecto a antes de ayer Se va a La segunda posición Tiene una nota partida un poco baja Para este ejercicio 9.50 Aquí está Tatiana Zaranova Quedó novena Con su guía un 9 redondo En la clasificación Es de las pocas supervivientes Del equipo bielorruso La verdad es que es Una pena Porque es la única Que ha quedado Del equipo bielorruso Ha sido el más perjudicado El equipo de gimnasia artística femenino Después de Que empezaran a competir juntos Sanda Con esas dos manos que ha puesto No se ha caído Pero se puede despedir Al final ha conseguido En último lugar Dentro de las ocho finalistas En asimétricas Y ya veremos Qué pasa en la barra Porque Están Fallando mucho Las gimnastas Hacia un doble Agrupado de salida Pero ese mismo fallo Que ha tenido Elena Gómez Lo ha tenido Tarziana Zaranova Muy seria No está en la entrada Por aquí no hace una entrada similar Lo que pasa es que hace La serie acrobática a continuación Lo que le da Un poco más de valor Ahora tiene que entrar Verona Vanderleer Se metió por los pelos En la barra Decimo sexta Ahí la tienen Está haciendo peor Campeonato aquí En el Mundial de Especialidades Que en el Campeonato de Europa Allí con una sorpresa El papel que hizo esta gimnasta Y a mí me está sorprendiendo Que esté Fallando tanto Porque Porque En el Mundial de Especialidades 8.470 Pues le ha costado también una buena cantidad casi 6 décimas le ha costado a Zara Nova esa mano que ha puesto en la en la barra vemos que está difícil hoy la semifinal de barra vamos a ver a Verona Van der Leer decimosexta por los pelos en esta final sigue Elena Gómez cuarta ha quedado fuera Verona Van der Leer de la final de asimétricas por un fallo en asimétricas que yo he visto por primera vez en 16 años que ha sido un cambio de banda inferior a la superior y chocar con los pies caída es evidente yo no sé qué le pasa a Verona Van der Leer porque puede fallar uno quizá a lo mejor demasiado ambiciosa en las calificaciones se metió en los cuatro aparatos intentó meterse en los cuatro creo que ha sido la única gimnasta que ha intentado la calificación en todos los aparatos ni las más veteranas ni las más expertas por ejemplo hablamos de Corquina han intentado meterse en los cuatro aparatos Chusovitina lo ha intentado en tres pero Verona Van der Leer lo ha intentado en cuatro el salto se ha metido en asimétrica se ha quedado fuera aquí había conseguido la decimosexta posición no es un ejercicio en el que se defienda mal la holandesa porque fue medalla de bronce en Patras fue subcampeona europea absoluta segunda en salto tercera en barra tercera en suelo no es muy normal que esta gimnasta en seis meses haya pegado este bajón que se ha quedado en el que se ha quedado 8'662, un poquitín más alto que en la calificación que obtuvo 8'55, pero muy complicado. Oksana Chusovitina, décima en la clasificación, gimnasta de una tenacidad y una clase importantísima, 22 años tiene. 27 años, 27, no, 27, nació en el 75, es la más veterana de todas. Gracias. Muy bien. 27 años tiene, tres veces olímpica, con un hijo, Aliser, de tres años. Su marido es levantador de peso. Se casó, dejó la gimnasta en el año 97, se casó en el 98 y tuvo a su hijo Aliser en el 99. Y hace muy poquito se le ha detectado la enfermedad del hijo, leucemia. Oksana Chusovitina pertenece a la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. No, de la Federación Internacional, ahí está la entrenadora. Con ella siempre. Chusovitina, que se ha clasificado la primera en el salto, no ha estado en asimétricas y va a intentar después en barra y en suelo. La semana que viene estará en Stuttgart, en la final de la Copa del Mundo, porque allí es donde hay unos premios económicos sustanciosos. 9.200, finalista Chusovitina, mañana en barra. ¿Cómo agradece el público que está al cabo de la calle del drama personal que está viviendo Oksana Chusovitina? Tatiana Lloros, vamos a ver si consigue meterse. Quedó decimotercera y tampoco ha tenido mucha suerte en la entrada. Esto ya va a marcar el resto del ejercicio. Ahora vienen las declaraciones de Kurni Kuppets, de Estados Unidos, que acabó segunda en la semifinal de las asimétricas. Por detrás de Obletana Corquina. Yo pensaba que me calificaba en la primera... ¡Uy! Segunda caída ya, se acabó. No hay posibilidad ya con dos caídas para Tatiana Lloros de meterse en la final. Se ha sorprendido por las notas tan altas. Me refiero a Kurni Kuppets, la estadounidense en asimétricas. No puedo... Dice, no necesito... ...enfatizar lo feliz que me encuentro, lo bien que estoy aquí en Debrecen. Y esta clasificación sobrepasa cualquiera de las expectativas que yo tenía. He hecho muchas veces este ejercicio desde el verano. Y ahora los jueces me están otorgando las notas altas que yo posiblemente merecían. Sí, espero divertirme mañana en las finales, hacer un buen resultado y buscar una medalla. Desde luego no le falta razón, porque es posible que si actúa como lo ha hecho hoy, mañana salga de aquí, de este pabellón, con una medalla Kurni Kuppets, la estadounidense. La que se va a marchar hoy, por lo menos en el ejercicio de barra, es esta mujer. En suelo no se ha clasificado, así que no va a tener posibilidad de estar en las semifinales. Así que aquí también acaba Tatiana Llaros. Había hecho la decimotercera nota de las calificatorias, pero dos caídas en la semifinal la dejan fuera automáticamente. Y eso aunque no sea demasiado deportivo, aumenta las posibilidades de Elena Gómez de estar en la final mañana, que Elena sigue quinta. Está hundida. La ucraniana. Ahí está Tatiana Llaroska también. Su compañía. Irina Llaroska. Irina ha hecho mejor nota, 9.075, esta tercera. Y ahora mismo se va a la novena posición, 8.125. También pasar del trago de estar ahí esperando la nota no debe ser muy bueno cuando uno ha hecho un ejercicio con fallos como los que ha hecho ella. Ahí están las romanas. Y lista para entrar. Juan Aban, de Rumanía, séptima en las calificatorias. Esta gimnasta cuando menos tiene el marchamo de ser rumana, lo que significa que en la barra tienen una excelente escuela. Aunque a ella le pierde la inexperiencia. Pero fíjense en la serie que acaba de hacer. Gracias. 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 Qué bien. Estas gimnastas que tienen esta seguridad, a gusto verlas. Giro de 360 grados, un ligerísimo desequilibrio. Ahí en ese salto, en el que ha hecho el espagat, tenía que haber subido la pierna de atrás hasta arriba. Se ha quedado un poquito baja. Doble en planche, doble agrupado de salida. Va a estar también mañana. Sin necesidad de esperar a las notas. Va a estar la rumana, Mariana Vita. La encargada de la barra. Aunque no descuida Octavian Bellum, desde luego a ninguna de sus gimnastas ni ninguno de los aparatos. La pareja de seleccionadores que llevan muchísimo tiempo estuvieron a punto, después de los Juegos de Sidney, de decir adiós a Rumanía. Porque se pueden imaginar que con el sueldo que tienen han hecho campeonas del mundo y olímpicas a innumerables gimnastas. El equipo rumano siempre con el ruso es el más competitivo y a priori sobre el papel. Rumanía y Rusia son los que van a buscarse el título. En alguna ocasión se han metido las estadounidenses. Aprietan las chinas, pero evidentemente Rusia-Rumanía es la competencia en la categoría femenina. Pues estos dos señores, Octavian Bellum y Mariana Vita, cobran 100 dólares, o sea 100 euros al mes. Y lo único que querían era que el mismo reconocimiento que había con las gimnastas a la hora de otorgar premios, después de los Juegos Olímpicos, después de los resultados y las medallas que siempre llevan a Rumanía, se les reconociera a ellos. Ahí en un tira y afloja al final consiguieron que sí, que les llegara algo de los premios económicos. Y al final se mantienen. Han tenido ofertas de todas las partes del mundo, se pueden imaginar los dos, para estar en cualquier equipo del mundo. Pero se mantienen ahí, ya es una cuestión de amor propio. 9.287, segunda plaza para Johanna Vann, clasificada para mañana. 1, 2, 3, 5 gimnastas quedan. Se coloca detrás de Lumila Illova y adelanta a Chusovitina. Vamos a ver a la griega, Basiliki Milusi. No tiene un palmarés muy grande en este aparato, esta gimnasta. Empatras en el europeo, acabó decimotercera en la general, pero no se clasificó en ninguno de los aparatos. Aquí hizo la decimocuarta nota de las 16 semifinalistas. Frenado bien. Se toma su tiempo. Para hacer cada uno de los elementos. El giro 360 grados. Al final ha tenido que equilibrarlo. Y ahora está preparando la salida. Ay, las manos. Vaya manera de perder el ejercicio. En el doble mortal agrupado de salida ha puesto las manos en el suelo. Basiliki Milusi, ahí está. Una pena. Ahora Elena Gómez está sexta. Y yo creo que tiene... A mí me daría mucha rabia que se quedara novena. Pero tiene tres gimnastas de las que quedan por salir. Una es Ashley Postel, la estadounidense, que va a salir ahora. La otra es Andrea Raducan. Y la otra es Corquina. Corquina quedó decimoquinta. Pero tuvo una caída. Y luego viene Hilaria Colombo, que también quedó por delante de ella. Las cuatro gimnastas que quedan por salir pueden echar a Elena Gómez de la final de barra. Ahí está la estadounidense. Ashley Postel quedó cuarta con una nota de partida de 10 en su ejercicio. Antes tiene que salir esta nota de esta mujer de Basiliki Milusi. 8.30. No tiene posibilidad. Se va a la décima posición. Le ha penalizado además una décima por exceso de tiempo. Y vamos a ver a la estadounidense Ashley Postel. Cuarta terminó. También sin experiencia, 16 años, ahí tienen nota de partida 10 en las clasificaciones. No significa que ese ejercicio hoy también vaya a ser puntuado con nota de partida 10. Pero significa que viene por todas. Muy bien. Qué bonito. Está preparando la salida. Muy bien. Va a estar. Va a estar meterse. Va a meterse esta chica. Ha hecho un ejercicio buenísimo. Me ha podido estar contenta. Después de la serie acrobática. Ha sacado una sonrisa de lado a lado. Ashley Postel. Te chicas. Imagínense estas gimnastas el año que viene. Campeonato del mundo calificatorio para los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004. Campeonato del mundo que se va a disputar en California. Con la pasión que hay ahí por la gimnasia artística. Y esos campeonatos del mundo que son a muerte, claro. Son los que hacen el filtro para... Son los que hacen el filtro para... Solo pasarán 12 equipos completos, tanto en la categoría masculina como en femenina. Y luego también aquellos que no consigan la calificación por equipos. Intentarán buscar, en la medida de lo posible, la clasificación individual. Solo sobreviven los más fuertes, es evidente. Ashley Postel. No sé en qué posición, pero estará mañana en la final. No sé en qué posición terminará. Terminó aquí en las clasificaciones cuarta. Y va a terminar ahora en la segunda posición detrás de... A ver si le dan esta nota. Efectivamente, 9.612. Obtuvo 9.287 en la clasificatoria. ¿Cómo ha hecho la ejecución hoy? Que ha conseguido cuatro décimas más. 9.612. Se coloca segunda detrás de Nuzmila Illova. Y quedan tres gimnastas. Elena Gómez está séptima y cualquiera de las tres puede... Como las tres se metan por delante de Elena Gómez... Se queda Elenita fuera de la final de barra. Esta es Andrea Raducan. Se ha caído. Campeona del mundo de este aparato. Es la campeona de Europa también en este aparato. La serie acrobática la ha hecho sobre una mano. Le permitieron en los Juegos Olímpicos mantener la medalla de oro por equipos. y la medalla de plata en salto. Pero la que le quitaron fue la medalla de oro absoluta de la clasificación general. Porque el positivo que dio por aquella pastilla que tomó para el catarro... Lo dio después del concurso general. Luego, muy animada no está. La serie acrobática ha tenido que estabilizarse ahí también un poco. Pero evidentemente esta chica no se le puede negar la clase. Aunque ahora esté por encima de su peso habitual. Ahí está. En este movimiento ha sido hartar atrás con esa pirueta. Muy difícil de hacer. 9.312 tuvo antes de ayer. 8.675. Octava posición. Quedan dos gimnastas. La próxima en salir será Esbetana Córkina. Ahí la tienen. Quedó decimosexta, pero es que se cayó. Es una gimnasta que tiene que estar entre las tres primeras. La serie inicial... Ahí ha parado. A ver si lo digo. Normalmente hace ella la entrada en la serie acrobática seguido, sin pausa. Muy bien el salto de las dos piernas. ¡Uy! Las dos piernas han llegado a la horizontal. Muy bien el giro de 360 grados. Muy bien el giro de 360 grados. Muy bien el giro de 360 grados. Es la subcampeona de Europa de Barra. Consiguió el título mundial en Tianjin en este aparato hace tres años. Doble pirueta en salida. Desde luego una gimnasta que tiene este historial de primera, segunda, tercera plaza en casi todos los aparatos, unas veces en uno, otras en otro. Desde luego en asimétricas desde el año 94 para acá en todo. Pues debe meterse en todas las finales porque tiene una clase y un estilo. Y ya la experiencia también es un grado. Hoy ha tenido que hacer una pequeña parada entre la entrada, que es esta. El otro día hizo los tres saltos seguidos. Lo que le daba más valor. Dinero que habrá ganado esta mujer con la gimnasia. Entre patrocinios y premios. Esta es Hilaria Colombo. Es la última en salir. Dependerá un poco de Hilaria que se clasifique. Elena Gómez. Ahora mismo Elena está octava. Perdón, séptima. Corquina la va a mandar a la octava posición porque se va a meter Esbretana Corquina por delante. Con 9,462. Un ejercicio de 9,90 el otro día. 8,625 pero tuvo una caída. Se va a la tercera posición. Está Luzmila Ayoba primera. Seguida de Ashley Postbell. Ahí está. Corquina se va a la tercera posición. Elena Gómez está octava. Y la clasificación de Elena Gómez pasa por la actuación de Hilaria Colombo, la italiana. Que el otro día quedó quinta con un ejercicio de nota de partida de 10. Si no falla Hilaria Colombo, se meterá la italiana. Y si falla y consigue una nota superior al 8,75 de Elena, pues Elena se quedará fuera. La tarea. ¡Gracias! Muy segura está, desde luego Se va a meter la italiana A preparar la salida Se va a meter Hilaria Colombo va a desplazar a Elena Gómez Pero Hilaria Colombo ha hecho un ejercicio muy bueno Muy bueno Merece estar Ha estado mucho más segura que Otras gimnastas Y desde luego ha hecho un ejercicio buenísimo Ella ha terminado La semifinal de Barra Falta su nota Elena se va a quedar fuera Por una posición Y de pronto Si se va a quedar Hilaria Colombo El ponemos ¿Quién fue el El que 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 fue el 9275 Con lo cual Elena Gómez Dice Adiós buenas A la Final de mañana Se ha metido por lo tanto en la final El otro día Quedó quinta Ha repetido la misma posición Hilaria Colombo Con ese 9275 Por lo tanto Elena Gómez Se queda fuera de la final De Barra Todavía tendrá la oportunidad Hay quien en la clasificación Con Los resultados de la Barra Luzmila Yoba Y la estadounidense Ashley Postel En primer lugar Ashley Postel Primero Ilumina Yoba Segundo